Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Podría mencionar a alguien? Javier Mendoza. Javier Mendoza es el que venga y que nos juegue a la feria. Javier Mendoza, ¿quién, perdón? Martín Medina. ¿Él fue el que les prometió dos mil pesos? No, no es directamente su representante de ellos. Él los invitó para trabajar como... Casa por casa. Casa por casa. Para ser representantes de Casillas. Y estuvieron todo el día de ayer. Que nos vengan a pagar. Sábado, domingo, el día de abad que ya lo perdimos también. Todo el mundo. Somos la mitad. Somos no más los locales. Falta los federales. Falta todo. El sábado nos iban a pagar. Se supone robaron y nunca levantaron el acta del robo. Ah, ya. Entonces... Aquí llegamos. Llegamos. Yo me iba estacionando y llegaron los oficiales a pedirme mis documentos. A pasarme báscula a la nave. El cual yo me negué. Le digo, ¿por qué? Y pidieron apoyo porque agredía a un oficial, supuestamente. Yo no lo agredí. Defendí mi derecho como ciudadano. Yo soy una persona honesta y voy llegando, voy estacionando y me quieren pasar báscula. ¿Los federales están en la misma situación? Están en la misma situación. A ellos no los dejaron. Traemos las actas, no se han entregado las actas. No sé cómo... ¿A los que tampoco les pagaron a ellos? Nada, nada se les ha pagado. Ah, ok. Algunos ya les pagaron por estar contentos y no se acercan. ¿Por 100 pesos se están vendiendo? ¿Por 100 baros? Sí. Sí, pero es que ya se está ganando el trabajo que ya hicimos. Pero es que no se va ni es el trabajo. No, es el trabajo. No, es el trabajo. ¿Es el trabajo de estar todo el día parados? Pero sí nos pidieron que votáramos por ellos. Sí se nos pidió el voto por ellos. O sea, son simpatizantes del PRI también ustedes, digamos. No, o sea, muchos de aquí estamos por el dinero. Sinceramente, tenemos la gran necesidad y por eso estamos aquí. A ti te ofrecen mil baros y tú vas, ¿no? Sí, por el trabajo. Yo por eso vine. Por el trabajo. Por el trabajo. O sea, yo vine por un trabajo. Sí, claro. ¿Qué hay de cierto que escuché que una señorita mencionó que los 100 pesos no le alcanzaba ni para las llamadas que estuvo haciendo para la gente? No, 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 no. No, no. No, no, no. Entonces, si suponen nos iban a dar un teléfono para estarnos comunicando o una tarjeta de... 100 pesos. Si hubieran dicho, ¿saben qué? Sí se va a pagar. Ustedes dicen si se quedan, no se retiran. Más que nada, es que se les moleste porque se burlan de uno a uno. Sí, que le dicen una cosa y a la mera hora a menos. Yo hubiera sabido si me quedo a esperar estos 100 pesos. Que no los vamos a maldecir, la verdad, no vamos a maldecir. Yo tengo un negocio, el cual no lo habría ya. Ni ahora. Ni hoy. ¿Perdí más? ¿Y por 100 pesos? Pues sí, no le combinan. ¿Y es la acción nada más? Dejamos a nuestros hijos. Mi hija dejó su niña. Mi hija ya tiene una niña chiquita. Dejó a su niña. Velas. Y toda la verdad lo hicimos por una necesidad, ¿no? Yo se lo dije, Martín, ¿ya no la aplicaste una vez? No, compañera, ahora voy yo directo y no les voy a decir nada de la chingada.